En la colonia El Vaticano corrió la sangre, pues David Enrique Gómez fue atacado a balazos por miembros de la pandilla 18. El homicidio se dio en medio de una balacera, donde también resultaron tres personas más lesionadas. Como a las 16 horas con 40 minutos, nos informaron que había una balacera en la colonia El Vaticano de Puerto del Triunfo. Entonces se movilizaron las patrullas y efectivamente pudieron confirmar que había una persona fallecida en el lugar y tres lesionados que fueron trasladados hacia el hospital de Jiquilisco. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, según la información que se maneja es que hubo un intercambio de disparos entre los pandilleros de la MS y la 18. Y como producto de ello, resultó que el fallecido era miembro de la MS, así como dos de los lesionados. Esta colonia de Puerto del Triunfo es asediada por grupos de pandillas, pero que de estos hechos se repitan son poco inusuales, ya que los pandilleros han aprendido a convivir con sus propios enemigos, pero hoy ni la famosa tregua evitó un nuevo hecho de sangre. Teníamos ya un aproximado de dos años que no habíamos tenido hechos de este tipo en esa zona, hasta el día de ayer que tuvimos ese hecho delictivo. ¿Quién es el nombre del sujeto? Sí, el fallecido respondía al nombre de David Enrique Gómez Romero, alias El Mafia, miembro activo de la MS. Entre los tres lesionados se encuentra una menor de edad que fue alcanzada por un disparo, y su estado es un poco delicado según el oficial de servicio. Sí, los otros dos por el momento están estables, pero sin embargo estamos pendientes de la información de cómo puedan ellos evolucionar en su salud, porque entendemos que las lesiones las llevaban en el pecho. Disputa de territorio, podría ser. Podría ser por eso. Con estos hechos, siempre se pone en tela de juicio la famosa tregua, pues a pesar que los pandilleros están en mejores condiciones en las cárceles, en las calles, sus órdenes de no matar no se cumplen, pues estas escenas lo reafirman día con día. Informó para Noticieros Sucesos, José Vigil.